Estamos aquí en la fila, yo creo que vamos a esperar un ratito, estamos atrás de un señor de la tercera edad, ¿cuál es su nombre, señor? Mira, como que triste que haya viejitos alcohólicos, todavía que ya nunca se hayan compuesto, una lástima, pero vamos a seguir aquí esperando nuestro turno para nuestra michelada del güero, mi mai. ¡Qué hola, sabadita! ¿Qué tal? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en el bello San Luis Fotosimi, gente. El lugar en el que se dice, se inventaron las micheladas, aquí se creó, hay varias teorías, ¿no? Una dice que proviene de desglosar la palabra de michela helada, unirla y ahí se formó la michelada, pero toda la gente de San Luis Potosí defiende que se inventó aquí. La leyenda cuenta que fue por un compa que se llama Michelle Esper, del Club Deportivo Potosino, que ese güey llegaba y siempre pidían su copa, su chelita, hielo, sal, limón, y que poco a poco se le fueron agregando ingredientes a esta bebida. Y también se cuenta que por ahí de los 70's, mi mai, esa era una bebida exclusiva de San Luis Potosí, mi mai. De que salías de aquí, en ningún otro lado encontrabas una michelada, solamente por estas tierras. Vamos a ver si la gente de aquí sabe un poco de la historia de la michelada y vamos a visitar unos negocios que son icónicos aquí para la bebedera de la bandita potosina. Así acompáñenos a disfrutar de las micheladonas aquí en el lugar donde se inventó la michelada, San Luis Potosí, mi mai. ¡Sácalo del rin! ¡Sácalo del rin! ¡Sácalo del rin! aquí andamos con mi compita como te llamas carnal víctor mi buen víctor tú vienes seguido aquí a las micheladas buscan ocho días nos paramos aquí una michelada si quieres una michel Y yo le digo, también tú. Güey, qué chido. Esas son las mujeres que te acompañan en tu dolor son las que valen la pena. Sí, ayer no alcancé el show, me puse bien un pen. ¿Sabes que era tu cumpleaños, no? Sí. Güey, aún hay falla, carnal. Felicidades, güey. Júrate la chigón, nosotros vamos a seguir aquí cotorreando las micheladonas. Gracias. Ahora estamos llegando a las famosas Mustang Beard, que son unas de las micheladas icónicas de este estado, mi mai. Por lo que he visto en los minutos que llevo aquí, le llega mucha banda cruda, güey, eh. Mucha banda que apenas se la anda curando, güey. Como que todos llegan acá medio adormilados y aquí ya salen al puro pedo. Bien revividotes, mis carnales. Ahorita vamos a pedir la michelada clasiquita que tengan y la más chingona para ver qué tal está el nivel de la michelada aquí en San Luis Potosí y a ver si se dan un que vive con las chilangas, que también la neta son muy buenas, ¿no? Pero por crearlas aquí deben de traer algo de nivel, ¿no, mis santos? Sí, a luego. Así que vamos a entrarle aquí a las micheladas Mustang. ¡Cámaramay! Ya quedamos ahí con mi copita. ¿Qué tienes para comer aquí? ¿Cómo que es la movida, carnal? Mira, tengo las botanas. Lleva pepino, jicama, cacobate, camarón y unas papas Probi. ¡Ah, jale! Naturales o adobadas. Eso es a tu gusto. ¿Y la michelada qué le ponen, carnal? En la parte de arriba lleva pepino, jicama, cacobate, camarón. Pues algo bien, algo bien. Todo lo rico, ¿no? ¿Cómo es que me prepares una cara? La chila que vendan ustedes, güey. La que más se lleva la banda. ¿Tienes para llevar, para comer aquí o cómo está el pedo? ¿Para llevar, para aquí o para ir tomando? Bueno, es todo, carnalet. Vamos, ahorita pedimos una y vamos a ver cómo preparan acá las micheladas en el mero San Luis chingado. ¡Ah, cabrón, no manches, güey! Hasta para hacer brazo esta, mis santos, mira. ¡Ah, bocadum, güey! ¡Estoy chibula, eh! ¡Estoy chingona, güey! Vamos a probarla, mis santos. Ahorita la está, se ve buenísima, güey. Ya me entregaron mi micheladita jumbo y las dos normales. Y para eso traigo aquí a dos catadores profesionales de micheladas. La Evis y el Pab, dos alcohólicos profesionales ya de varias décadas, se podría decir. ¿Cómo ves? De puro homie, Pab, ¿cómo ves esta michel? Tiene buena presentación. Trae camaroncito. Jicama. Lo necesario para hacer el mix. El mix completo. Cacahuatito, güey. Cacahuatito. Déjame saco una de aquí. Sácame la. Si se ve chidita, se ve chidita. Tiene buena presentación. A ver, dale la probadita, Pab, si nos das tu opinión. La buena, güey. La buena, güey. Estoy en pinche fría, güey. No quiere llorar, el profe ya quiere. Va a estar bien fría, güey. Ah, qué rica de ser. Aparte está bien fría, güey. Acuérdate que le das el jale. A huevos. ¿Te falta de 1 al 10? Un 9.5. ¿9.5? ¿Qué le falta para el... Siento que hielitos, ¿no? Unos hielitos más para que se vean más. Sí, porque siento que con el clima de aquí se va a calentar rápido. A huevos. Tú, mi Evis, ¿qué tal? ¿Cómo la ves? Yo la veo de 10. ¿Levis pensaba que era queso panela? Dice Levis, ¿no? Huevo hervido, ¿no? Pensabas que era tantito huevo hervido ahí. Está muy rica, yo lo veo la temperatura bien. ¿Sí? Hielo no, porque se va a aguadar. Tú eres acá, perdón, le quitas sabor, ¿no? No me rebajes mi alcohol, papi. También le hiciste ver al lado de la tuya la nuestra se ve bien. Sí, me vi como el niño, el que a sus amigos les compra una paletita y se veía con un helado bien mamón, ¿no? Sí, me vi como eso, pero me vale madre, güey. Está bien rico este pedo. ¡Uh! Ah, qué rico, mi May. No manches, qué belleza, güey. Creo que estas gafas son apropiadas para ver estas chelas. Por este momento, con ojos de corazón. Está delicioso este pedo. Yo ya le vamos a disfrutar aquí. Hasta abajo me echaron, mira. Ahí el sazón aquí, mi May. ¿Ves? Te veo que trae cosas. Ajá, está bien sazonada. Pues, bandita, vamos a estar aquí un ratillo disfrutando de esta chela. Y hay que dejar que el Santos deje las cámaras para que pruebe un poquito, porque ya andaba veando ahí detrás de la pantalla que ustedes están viendo, mi gente. Vean nada más qué belleza. Aquí está toda la clínica, todo el crew que trabaja aquí en las Micheladas Mustang. ¿Siempre son ustedes o se van rotando? ¿Cómo está el business? Faltan dos, un lento. Faltan una nomás, tres normales. ¿Tres personas? ¿Y qué tal está la chamba aquí? Está movida, güey. Está chido el desmadre. ¿Qué lleva más tiempo aquí de todos ustedes, mi man? Yo, yo, carnal. ¿Tú no era? Ya llevo 11 años, carnal, aquí laborando. Ah, no manches, güey. Ya está bien morro, ¿no? Ya llevamos, qué, 16 años laborando aquí. ¿Y tú llevas 11 de esos 16? Qué chido, carnal. ¿Y qué tal viene la banda acá desmadrosa, tranquila? No, está relax de todo. Ah, güey, llega un chingo de crudos aquí, güey. Llegan casi gateando, ¿no, güey? A que lo salven, güey. Tenemos el servicio en el carro, carnal. Llegas en tu carro, te atendemos. Oh, papi. Y no te bajas. ¿Como en el McDonald's, papi? ¿Como en el Kentucky llegas en tu carro? Bueno, es como la levantamuertos, mi rey. ¿Cuál es la levantamuertos, güey? Es especial para el crudo. ¿Y qué, qué, eso? ¿Puedes decir qué llevas? Pues es casi lo mismo, nada más un poquito más cargadita y un poco más de clamato. Más guisada. Más guisada. ¿Tú siempre con cuántas micheladas de esas que traemos te chingas, carnal? No, pues yo ponle aquí unas dos, porque luego más bielita. ¿Tú te ves tranquilo, va? El jefe se ve bien tranquilo. Más trabajo sábado y domingo. ¿Sábado y domingo nada más? Puro tonaya, en él puro tonaya. ¿Pura cañita, ¿no, usted? Pura cañita, sí. Ah, güey, güey, ¿qué tal soportarle a todos estos cabrones? Tocan hijo, pero los aguanto. Ah, güey. Gracias, gracias. Saluden a la dona que nos está viendo en Los Ángeles. Para toda la república, carnal. Los esperamos en el Mustang Bienavenida de la Estación de 6. 105, Colonia El Polvorín. ¡Sangüicho! Ah, güey, puro sangüicho, may. Carnadito, ¿está tú de qué es el chido de las micheladas? Aquí somos el dueño. Están mis chingonas, carnal, es muy rifada. Das buen precio, carnal. No, ya sabes. Muy bueno. Se los ofrezco hoy, vengan de México. Muchas gracias, carnal. Oye, ¿qué tan cierto es que San Luis Potosí se inventó la michelada, carnal? Aquí fue donde se inventó la michelada. ¿Sabes un poco de la historia o algo así? Fue un señor que iba a tomar cerveza en el Deportivo 2000, me parece, entonces ahí empezó a preparar una cerveza con limón y ahí le puso salsa magia, inglesa picante. ¿Le fue transformando? Se llamaba creo michel, entonces fue que fue la michelada. Ah, güey. Ahí surgieron todas las micheladas. Había así por haber, pero pues aquí las revolucionamos. Ah, güey. Una buena mezcla, chingona. Traen buena mezcla ustedes y le ponen botana rica. Todo está muy pardo, carnalito. Bueno, que les haya gustado. Sí, un saludo quieras mandar aquí a la bandita de San Luis o de todos lados para que conozca. A toda la gente de toda la República Mexicana, el día que gusten visitar San Luis, somos ya un estado michelero para que se vayan a probarlas. Al huevo, mi carnal, muchas gracias. Primero lleguen a Mustang Beer. Al huevo, Mustang Beer. Aquí caiga la bandita que está de poca madre. ¿Qué tal te pareció la experiencia micheladera, mi aviso? Está chida, ¿no? Las micheladas y el carro que acaba de pasar. Como una motoneta carro. Otro pedo San Luis. Sí, es una experiencia chida. Y falta visitar otro lugar que aquí la gente de San Luis se acostumbra mucho a ir a pistear. Las micheladas de El Güero. Tomemos camino y llegamos allá a otro punto de borrachera de la bandita potosina. Acompáñanos. Ahora sí, bandita, ya llegamos a las micheladas de El Güero. Estamos ubicados aquí en Niño Artillero. Son micheladas para llevar y está la bandita aquí formada para esperar su turno, para recibir esta grandiosa bebida tradicional aquí en San Luis Potosí. Así que vamos a formarnos y veamos qué tal saben las micheladas de El Güero. Acompáñanos, bandita. Estamos aquí en la fila. Yo creo que vamos a esperar un ratito. Estamos atrás de un señor de la tercera edad. ¿Cuál es su nombre, señor? Qué triste que haya viejitos alcohólicos todavía, que ya nunca se hayan compuesto. Una lástima, pero vamos a ir aquí esperando nuestro turno para nuestra michelada de El Güero, mi May. Bandita, pues después de un rato de espera ya estamos a punto de hacer nuestro pedido acá en las micheladas de El Güero. Los precios de la chefe con clamato van de los 80 a los 100 baros. Hay sencillas de sabores. Hay una que se llama la tropical, que yo creo que vamos a pedir esa. Va a ir experimentando sabores nuevos, mi May. Y una más sencillita de sabor de tamarindo, mis santos, fresa, cualquiera que se nos antoje. Sí, acabamos de ver que aquí también venden la botanita como en las micheladas Mustang. Está la chica 65, la mediana 85 y la grande a 105. Diferentes tamaños de botana, mi May, para que acompañes tu micheladona. Ya se hemos pedido, bandita, pedimos una normal y una de la tropical. Vamos a esperar a que nos las entreguen y a probar estos micheladones aquí en El Güero, mi May. Mis santos, ya nos entregaron aquí las micheladonas. No nos hubo permitido grabar el proceso, pero tenemos aquí la tropical, mis santos, mira. Y la normalita, papi. Vamos a sentarnos por ahí, mis santos, a probarlas, ¿no? Estas micheladitas, pues te acompañan con un buen chiclazo, mi May. Acaba de mencionar que estas fueron las micheladas que más nos recomendó la banda en San Luis cuando preguntamos a las historias de Instagram. Dijeron aquí en Las del Güero que se ubican en El Niño Artillero. Y aquí estamos. Había bastante fila cuando llegamos. Sí. ¿Cómo cuánto nos tardaron en atender? Unos 25 minutos. 25 minutos, ¿no? Están bastante solicitadas aquí. ¿Y tú te vas a chingar la normalita, papi? Ya que la tropical, saludosita, a ver qué tal nos cae. A ver, no me sabe, Dios. ¿Está buena? ¿Está buena, mi May. Está chingona, güey. ¿Qué edad te pareció esa normalita, papi? El toque preciso del limón y sal, güey. Sí, güey. Está chingona, las dedos están chidas, güey. El Güero tiene la mano precisa. Mira, te lo intercambio a ver qué tal te parece la tropical. Mira, a esta sí le pusieron hielito. Sí, es hielito, ¿no? La normalita también está chida. Me gustó un poco más la tropical que esta. Pero las dos están buenas, la neta, ¿eh? Es que, ¿sabes qué? Es que si te quedas con el sabor, a mí también me supo más chida esa. A lo mejor ya te quedé con el sabor. Con el sabor de la primera. Igual y sigue. Igual y sigue. ¿Te gustó a ti más la normalita? La normalita. Y a mí acá la tropicalona. La neta están chidas. Pues si tuviera que elegir una, yo sí me acuerdo con las Mustang, ¿eh? Está muy ricas estas, para las otras sí están muy pasadas. Las Mustang. Y aparte está mucho más baratas porque al precio que te la araña te incluye la botana. La botana. Y aquí, pues, chicle, ¿no? Chicle, tu botana es un clor. Es de dos pastillas. O de una, porque no se ve que choquen, nada más es de una, güey. Aquí está sale en 95 baros y la normal sale 75 baros, pero ya si la quieres aumentar con el bowl de botana, mi mai, ya te sale a 135 y a 150 más o menos están saliendo, güey. ¿Por qué te cobraron 210? ¿Qué? ¿Por qué te cobraron, güey? ¿210? ¿Sí? ¿Sí? Así es cierto, va, güey. Mi gente, pues esto fue todo por este videazo que nos rifamos aquí en San Luis Potosí, la tierra de la michelada. Un pueblo michelero, como dijo mi compita dueño de las Mustang. Cáiganla cualquiera de las dos miches, ya les di mi opinión, mi recomendación, cuán me latió más. Y visiten los dos lugares que según yo, o la banda que me los recomendó en las historias de Instagram, son los que más visitan ellos cuando andan por estas zonas. Y si me faltó algún lugar para visitarlo, para la otra venimos, déjenlo aquí en los comentarios. Y para la próxima que vengamos a Tierras Potosinas, andaremos visitando otras micheladonas. Así que bandita, nos pasamos a retirar. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Gracias por dejar su like, sus comentarios, mi gente. Suscríbanse, no se olviden de suscribirse. Tóquenme la campana, porque si no me tocan la campana, no les avisa cuando hay nuevo video, mi gente. Y si llegaron hasta el final de este video, ayúdanos con el hashtag, pues dependiendo del team, ¿no? Si son ustedes team micheladas el güero, hashtag micheladas el güero, o hashtag micheladas Mustang, para que sepamos cuáles son las que consume más la bandita de acá. Y a todos los que pongan el hashtag, sabemos que fueron los que llegaron hasta el final, y nosotros en forma de agradecimiento, les damos su corazonzote ahí en los comentarios. Gracias por acompañarnos, bandita, ya se la saben. Síganle echando el certificado de humildad, mis maiz. Vayan a mis shows, acompáñennos a todos lados, sigan viendo nuestros videos. Les dejo aquí otros dos, para que sigan un maratón de este contenido con certificado de humildad, mis maiz. Cámara.